Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el universo Transformers y bueno, esta figura de la que les voy a comentar ahora se llama DJ Bumblebee, es otra figura más, otro juguete más de la nueva película de Bumblebee y bueno, como sabemos, como dice acá, dice que este Bumblebee, este DJ Bumblebee, mejor dicho Dancing DJ Bumblebee realmente graba nuestras voces y luego remixes que hace audio a la melodía de una de las tres canciones y esas tres canciones son la del grupo de rock estadounidense Aerosmith, la de Joe MC Busto de Movimiento o la misma canción original de Transformers y bueno, además los mismos dueños de esta figura pueden controlar la mezcla mueve el brazo izquierdo de la figura y además para cambiar las canciones y el brazo derecho para controlar el mismo tiempo de la figura, también baila el ritmo durante la reproducción de hecho esta figura no es Transformers pero todavía puede mezclar y su precio en Estados Unidos son de 39,99 dólares y bueno, aquí tiene la imagen de esta figura y pueden verlo en su imagen fuera de la caja y en la suya dentro de la caja y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao